Bañado en sangre y parado frente al fuego, un hombre tiene la mirada perdida y está dispuesto a cobrar venganza. Don Ángel el Nahual, escrita por Arlof Muchas veces es mejor enfrentar los problemas de una vez y no huir de ellos, pero al alejarnos de ellos nos hace pensar que no volverán. En las afueras de la ciudad vivía Don Ángel, conocido por ser un curandero. Él vivía solo y lo acompañaban solo sus perros. Siendo sus únicos amigos, siempre pensaba que no necesitaba más que a ellos, porque eran su adoración y cada que encontraba a uno perdido, solo o mal comido, se lo llevaba a su casa. Recordaba cada rato cuando él había perdido su fama y dinero. En ese momento todos lo habían abandonado. Y ver la gratitud de aquellos animales lo hizo pensar en lo desagradable del ser humano, que cuando tienes, los tienes y cuando no, se van. Don Ángel lo aprendió de la mala como todos nosotros. Él dejó lo que mejor sabía hacer y aunque había desarrollado sus alcances en la magia y el chamanismo, nunca los utilizó para mal. Varias veces estuvo tentado, pero al ser una buena persona se alejó de eso. Y una vez recolectando hierbas, apareció Abrael, demonio que se dedica a seducir a los pobres de espíritus, especialmente campesinos y gente escasa de educación, tomando siempre la apariencia de una bellísima y hermosa mujer dispuesta a todo. Su fin era reclutar adoradores del diablo en la tierra. Pero Don Ángel ni por poco estuvo de aceptar. Tenía una fe inquebrantable. Desde ese día, al parecer aquel demonio se obsesionó con él. Una tras otra, las cosas salían mal. Fue en esos días que aquel hombre poderoso apareció. Llegó con cáncer. Don Ángel le dijo que su enfermedad estaba muy avanzada y que poco podía ser. Aún así lo trató, pero nada funcionó. Abrael de nuevo se le apareció y le prometió curar a su paciente. Si le ayudaba en la tierra como un soldado para atraer más almas al infierno. De nuevo, él lo rechazó. Dejó de ser curandero en la ciudad y se marchó a las orillas. La curandería la dejó por problemas que tuvo con el hombre poderoso, que bajo amenazas, él tuvo que marginarse. Solo le quedó una pequeña casa. Y con lo que vendía de la leña le alcanzaba para comer. Y a veces, hacía uno que otro trabajo de lo que sea. Abrael nunca dejaba de molestarlo, diciéndole que siempre le resolvería sus problemas. Pero por un tiempo, el demonio lo dejó en paz. Pero un día, los problemas volvieron a él. La gente que lo buscaba, lo encontró. Le hicieron una visita a su casa. Pero él ese día no estaba. Así que dejaron una nota que decía, Te encontramos. Ya no vas a dormir a gusto. Y hasta aquí vas a llegar. Tonángel pensó en huir una vez más. Para no tener problemas. Y piense y piense toda la noche, decidió ya no correr. Si no enfrentaba a esa gente, la cual era gente armada, jamás lo dejaría vivir en paz. Así que al siguiente día, al monte se fue. Estaba decidido a recuperar lo que era suyo. Pero su fe se quebraba poco a poco. No quería vivir más así. Así que entró en trance. Y en un ritual muy largo, empezó un cambio. Después de días, el ritual terminó. Ahora tendría que esperar algunos días más para que hiciera efecto. Al regresar a su humilde casa, estaba una camioneta esperándolo afuera de ella, con cuatro hombres armados. Él a lo lejos los vio. Todos ellos fumando. Los perros de Tonángel no dejaban de ladrarles a aquella gente. Hasta que uno de ellos le disparó a uno de sus perros. Tonángel con furia observó aquello. Y así, uno a uno los fueron matando. La impotencia de Tonángel era tan grande. Pero todavía no estaba preparado para enfrentar a aquella gente. Solo miró y se quedó en silencio. Pero a su lado, Abraela apareció. Le dijo, mira cómo acaba siempre. Yo puedo ayudarte ahorita mismo a que todo esto termine bien. Y hasta tus perros puedo revivir. Solo acepta mi ayuda. No lo haré. Esto será mi modo. Sé lo que intentas hacer. Y me imagino que estás detrás de todo esto. Ve a buscar otro pendejo. Sé lo que eres. Y conmigo no funcionará. Así como existes tú, yo tengo mis dioses a los que venero. Pero ellos están más allá de tu poder. Y me ayudan en todo. Así que vete de aquí, maldito demonio. El demonio de ahí se fue, muy enojado. La gente armada que estaba en su casa se fue y volvieron a dejar una nota en su puerta que decía, Así como tus perros quedaron, así vas a quedar tú. Don Ángel, con los ojos llorosos, tomó a sus perros y se untó la sangre de todos ellos. Los recogió y los quemó a todos juntos. Don Ángel, bañado en sangre, se quedó parado, viendo el fuego, con la mirada perdida, llenando su corazón de odio y venganza. Pasaron meses y a Don Ángel no se le volvió a ver por ningún lado. Y su casa quedó abandonada. Pero un día aparecieron en cuatro casas la misma carta pegada en la puerta. La carta decía, Los conozco muy bien. Sé dónde viven, dónde duermen, lo que temen y sobre todo lo que aman. Ya es hora de comenzar. Ahora me toca jugar a mí. Ya nadie estará a salvo. Ya nada será como antes y mañana no habrá luz, así como ya no la hay para mis perros. Los cuatro hombres de cada casa eran los que querían matarlo a él, los mismos que habían matado a sus perros. Don Ángel se las estaba devolviendo, Pero solo una nota fue diferente y fue la quinta que dejó en la casa del patrón de aquellos matones. Esta decía, Te juro que te voy a hacer que te orines del miedo en tus pantalones antes de que te mate tu cáncer. Así, el miedo acechó a aquellas cinco personas. Pasaron tres días, hasta que un día estando todos juntos, su patrón les dijo que si cómo era posible que un méndigo anciano nos venga a meter miedo a nuestras casas. Les dio una orden y era matarlo, y ustedes no pudieron ni siquiera verlo. Vayan, búsquenlo y tráiganmelo aquí. Si no, quedan despedidos. El poder que te da un arma ante la gente indefensa es muy grande. ¿Pero qué pasa si alguien te deja ver el infierno antes de morir? ¿Saben qué? Eso es peor. Y así pasó. Un día, uno de los pistoleros llegó a su casa y lo recibió su hija. Este le preguntó que si cómo se había divertido el día de hoy. Ella le dijo, Jugué mucho, papá. Él preguntó, ¿Con qué jugaste tanto? Con un perro muy grande. Él estaba en el patio y, ¿sabes qué, papá? El perro me habló y me dijo que era tu amigo. Y dijo que también tú jugaste con sus amigos los perros. El padre se puso pálido y le preguntó a su esposa, Vieja, ¿viste que tu hija estuviera con un perro en el patio? Ella le dijo no. Ella estuvo jugando, pero sola. No hubo ningún perro nunca. Los cuatro hombres se juntaron. Y a todos les pasó lo mismo. Todos sus hijos jugaron con un perro grande que les habló. Los cuatro estaban desconcertados. Al mismo tiempo buscaban a don Ángel, que se hizo humo. Los siguientes días, los cuatro pistoleros casi no podían dormir. Les dieron órdenes a sus esposas que no dejaran salir a sus hijos a jugar. Cuando pegaban un poco sus ojos para dormir, pesadillas horribles. Muy horribles tenían, pues los perros que habían matado los perseguían. Se miraban todos quemados en carne viva. Y al final, estos los acorralaban y los mordían en sus rostros hasta matarlos. Para despertar gritando, porque en el sueño sentían el dolor. Mientras tanto, el patrón de ellos también recibió una visita inesperada. Debido a las quimioterapias que él recibía, a veces dormía solo. Por la mañana. Ese día su esposa le dijo, Ay viejo, anoche que fuiste al cuarto, te pusiste como una bestia. Eso de que me vendaras los ojos. Y me hiciste tuya con aquella furia, fue increíble. Lo que no te perdono, fueron los aruñones que me hiciste en la espalda. Pero bueno, te perdono, porque me hiciste sentir mujer. El patrón se le fue la sangre a la cabeza, y gritando le dijo, Eres una cualquiera. Yo ni te toqué anoche. Dime maldita con quién te metiste. Y la golpeó en repetidas ocasiones. El miedo había invadido a todos aquellos que se cruzaron en la vida de Don Ángel. El infierno en la tierra. Para ellos había llegado. La promesa de Don Ángel se cumplía, pero lentamente. Cansados de esto, los cuatro fueron con su patrón y buscaron remedios. Y ayuda, porque sus armas no podían defenderlos. Visitaron a una curandera. Ella los recibió, y desde que llegaron, los notó nerviosos, asustados. Ella podía oler su miedo. Les preguntó que si qué podía hacer por ellos. Le contaron la situación, y esta les preguntó el nombre de la persona que según los acechaba. Uno de ellos le dijo, su nombre es Don Ángel. Era un curandero, que nos quedó mal con un trabajo. Y lo andamos buscando, pero nos han sucedido cosas muy extrañas. Entiendo, dijo ella. Y sé de quién hablan. Él fue el que nos enseñó muchas cosas. Pero está muy raro. Porque él es de buen corazón. Algo malo le tuvieron que haber hecho. Y si se le metió en la cabeza acabar con ustedes, no hay nada que pueda hacer yo. Yo no puedo ayudarlos. Él me sobrepasa. Mira, bruja, le dijo a uno de ellos. Si no los ayudas, aquí mismo te mueres. Ella les contestó, pues mátenme. Si yo me meto en esto, él igual me va a matar. Lo que les aconsejo es que huyan lo más lejos posible. Y si no pueden, háganlo con sus familias. Por lo que me cuentan, él ya no tiene corazón. Y tarde o temprano, él vendrá por ustedes. Los cuatro estaban llenos de terror. Así que se fueron con su patrón y le dijeron que querían renunciar. Que primero estaba su familia. El patrón les dijo, Ustedes están conmigo. Si me dejan, sus familias se las lleva a la fregada. Y no les quedó otra más que aceptar. A los dos días, uno de los pistoleros estaba viendo por la ventana. Y era tanto el miedo que no dejaba de rezar. Y al terminar su oración del Padre Nuestro, Al voltear hacia la cama donde estaba su esposa, Lo primero que vio fueron dos ojos rojos y una garra tomó su cuello. Era una bestia de dos metros. Lo levantó hasta quedar a su altura. Y solo le dijo, Hasta aquí llegaste. No antes decirle, Te divertiste matando a mis perros. Da gracias que no mato a tus hijos. Y solo se escuchó los huesos del cuello quebrarse. Los otros tres, Al saber de su muerte, El miedo se multiplicó en ellos. Imagínate saber que alguien te acecha Y que va a venir por ti. Sabes que vas a pagar lo que hiciste mal Y que no puedas dormir una sola noche Esperando las garras de la muerte. El patrón le dijo a los tres pistoleros Que le quedaban que se fueran a su casa A protegerlo de día y noche. Pero ya sabían lo que les esperaba. A sus familias las mandaron lejos Y con la pistola en la mano esperaban lo peor. En la ventana principal estaba el patrón Con un escopete en mano Y los tres pistoleros dispersos por la casa. Eran las tres de la mañana Y a lo lejos se escuchó un aullido. Este se repetía cada vez más cerca A la vez que una tormenta se acercaba Junto con los aullidos. La noche era sofocante. Las sombras se alargaban Hasta convertirse en figuras del infierno Que parecían acechar en cada esquina Alimentando el miedo Que se agolpaba en los corazones De aquellos hombres. Parecía que el aire Olía sangre. Una descomposición se entremezclaba Con el terror Que se respiraba en cada inhalación. Mientras los latidos Se aceleraban En la inquietud Los susurros lejanos Parecían ser los lamentos De algo que se acercaba Abrazando Cada vez más aquella casa. De pronto el frío llegó Congelando hasta sus pensamientos La ansiedad en ellos Cada minuto era más y más Erizando la piel de aquellos hombres Quienes guardaban Paralizados por el terror La eminente llegada del nahual Sediento de venganza. El tiempo Se convirtió en un enemigo invisible Prolongando la agonía de la espera Y el horror Se hacía insoportable. Cada sombra cobraba vida Cada crujido resonaba Como un presagio De su eminente muerte Un manto de terror Envolvía la estancia Presagiando un desenlace En la siniestra noche Que los aprisionaba Y ellos Apretando sus armas Y con el dedo en el gatillo Un relámpago se vio Una sombra que se acercaba Que se dejaba ver Con cada relámpago Cada vez más cerca Este rezó Se hincó Y pidió piedad Por su vida Don ángel Don ángel O la bestia dijo Te daré una paz Pero serán unos segundos Nada más Y después Vas a visitar Al mismísimo Satanás Este lo tomó Del cuello Le dio una vuelta A su cabeza Y ahí quedó muerto Solo Solo quedaba el patrón Don ángel Convertido en Nahual Se acercó a él Y parado atrás de él Le dijo Hasta aquí llegaste Cabrón ¿Cómo quieres morir? El patrón le dijo Hazlo rápido Y una risa macabra Se escuchó Don ángel dijo ¿Te acuerdas? Que tu mujer recibió Alguien Pensando que eras tú Ese día Te dejé un regalito No te voy a matar Porque como aquella vez Que fuiste a consulta conmigo Te dije que ya estabas muerto Tu esposa está embarazada de mí Y ella va a tener un hijo Y antes que mueras Ella lo va a tener Don ángel En ese momento Desapareció Al salir Volvió a su forma humana Don ángel En la entrada de la casa Abrael se encontró Y le dijo Excelente trabajo Tus manos están manchadas de sangre Creo que es tiempo Que te vuelvas Un soldado de mi señor Aquí en la tierra Tendrás todo lo que quieras Serás un rey Don ángel le dijo Ya te dije una vez Que jamás estaré de tu lado Ni serviré a nadie Mientras se convertía De nuevo en aquella gran bestia Diciéndole Con voz fuerte Algún día moriré Y estaré del otro lado En tu mundo Entonces estaremos iguales Y te juro que ahí Haré que desaparezcas Para siempre Es una promesa El patrón Solo vivió unos días Muy atormentado Y casi se volvió loco Y de un tiro en la boca Él mismo se quitó la vida Quedando sellada Aquella venganza Hay ocasiones Que el poder te da todo Y otras ocasiones En la más leve acción Te lleva hasta el mismísimo infierno Y sientes Que el diablo Viene y te toca la puerta Te agradezco Si llegaste hasta el final del video No me queda más Que solo agradecerte Y que estés aquí de nuevo En un nuevo relato Muchas gracias Y hasta la próxima Hasta la próxima